...y todo era... Ya no, tío, que tampoco... No, no, pero sacamos un poco pa' ...y todo era... ...y todo era... Ya no, tío, que tampoco... ...y todo era... ...y todo era... ...el segundo... ...el segundo espacio... ...el segundo espacio... ...el segundo espacio... ...que tal? ¿como chica? ¿como vienen? ¿como vienen? ¿como siguieron? ¿como siguieron? ¿como siguieron? Atención... ...Andrés Páez, el municipal de la ciudad de Rawson... ¡Vamos! 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 A venir la pinta y esta, hoy con la respuesta que es... ¡Ven! ¡Vamos! Los dos listas recordamos, los dos números de la pista que van a estar... ...transficando la pista a la mía en comparación con esta foto de reloj individual. ¡Vamos! Una buena pregunta. ¿Ustedes salen primero? No. No se necesitan. Andy, ¿cómo te vas? Ayer fue una jornada difícil para vos, después de haber sufrido un malestar, tratando de recuperarte. Hola, buenas tardes para ustedes y para toda la audiencia. Un día complicado. Como usted bien dijo, no la pasé bien. Estos días anteriores he estado muy complicado de problemas estomacales. Ayer pasé factura, pero pude terminar que es lo más importante. Bueno, hoy es un trámite, se puede decir. Hay que andar tranquilo, cumplir. Pero mañana hay que levantarse como para también superar una etapa durísima, larga. Exactamente. Hoy día tenemos que tratar, digamos, de rodar un poco, pero no tanto, ¿no? Porque también implican fuera de tiempo. Así que tratar de hacer una medianamente buena crono. Pero siempre pensando en mañana, que también es una etapa dura y bastante larga. ¿Cómo está el equipo? Estamos bien, estamos bien con los compañeros. Es un grupo muy unido, que es lo mejor que se puede hacer, ¿no? Que el grupo esté bien unido, estén todos felices. ¿Hoy te toca ser el primero en largar? Sí, algo que no me gusta mucho, pero bueno, estos días malos siempre se pagan facturas. Y bueno, hoy día toca ser el primero y creo que no será la primera vez ni la última. Que sea lo mejor. Muchas gracias y déjeme agradecer como siempre a toda la gente de Johnson que siempre nos está acompañando, a mi familia, a mi novia, que siempre están conmigo y siempre nos están apoyando. Estimado amigo cubano, bueno, un placer tenerte en la provincia de San Juan. ¿Cómo estás? Todo bien, me siento bastante contento y orgulloso por ver a la gente de San Juan invitarme acá a esta carrera, está importante. Bueno, ¿cómo ves esta movida que hay en esta provincia, en la Argentina, del ciclismo, cómo se vive acá? Todo bastante bien, se mueve bien y la carrera bien organizada y con mucho nivel. Varios equipos que están participando aquí que son profesionales. Hidalgo, ¿cómo está el equipo, tu equipo? Mi equipo, ahí, primera carrera que tiene en el año y estamos ahí tratando para coger un poco más de nivel para la próxima que venga. Bueno, ojalá que disfrutes este momento y por supuesto la estadía acá en la provincia de San Juan que sea lo mejor. Muchas gracias. ¿Qué tal, Gerardo? Bueno, una etapa interesante ayer con algunas circunstancias que te tiraron un poco para atrás, pero bien, ¿no? Hola, buenas tardes para todos. Sí, la verdad que fue una etapa linda y bueno, por ahí faltó un poquito de factor suerte para poder quedar ahí de líder en, bueno, poder pelear las metas de sprint y bueno, también las metas de montaña. Bueno, faltó poquito, pero bueno, contento. Vamos a seguir dando peleas hasta el final de la vuelta. Bueno, hoy la crono, ¿cómo está el cuerpo? ¿Cuáles son las posibilidades? Bien, bueno, hoy nosotros, los otros chicos como llegamos atrás, Pedro, Gonzalo, tranquilos para recuperar fuerza para mañana y bueno, los otros chicos bien. Bueno, ojalá que les salga una buena crono a Marco y a José, que son los candidatos que tenemos en el equipo. Bueno, los entendidos dicen que los que se ubiquen en los 30, 40 primeros puestos de la crono serán los candidatos para la vuelta. Bueno, yo creo que sí, esto ya va a definir un poco porque sabiendo que para los chicos afuera el Colorado no es una subida grande, así que yo creo que acá más o menos ya se van a definir los primeros puestos. ¿El equipo está bien? Sí, bien, la verdad que unido, contento, tratando de dar pelea día a día. Lo mejor. Muchas gracias a ustedes, bueno, agradecerle siempre a los auxilios, que es la que siempre da una mano muy grande para que no nos falte nada. Un saludo. Un saludo. a mano. Hino, tengo una mano deportiva que aparecen. Antes, la parte de a mano también se apuntó en la de Important… ¡Gracias! 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 ¿Les costará un poco más con esta vicio? ¿Les costará un poco más con esta vicio? Gracias. Que le vuelva la tapa. Gracias. Tenthaz abramino liquidate over here. Mm? Tenthaz de pale sehe the atmosphere. ¡Gracias! 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 ¡Felipo Passado! Gracias. 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 ¿Qué? Tienes. 2, 1 de tiempos. Dorsal número 82. Dorsal número 280. Dorsal número 81. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video